Se acabó este año para la Selección Nacional. Entiendo que están todavía partidos FIFA o fechas FIFA con la eliminatoria que era en septiembre o es en septiembre. ¿Cómo lo visualizas? Hay que esperar. Hemos estado en comunicación con el presidente ejecutivo de la Liga MX, con Enrique Bonilla, para la cuestión de los calendarios. La Liga ha sido muy generosa en esta flexibilidad que le ha dado al calendario de tratar de ver cómo apoyar a la Selección Nacional y, aun cuando no existan ventanas FIFA, poder hacer algo con la Selección Nacional. Vemos muy complicado el poder tener partidos como los teníamos ya organizados en Estados Unidos con rivales europeos o con rivales sudamericanos. Eso no lo vemos factible en los próximos meses. Lo más prudente es esperarnos, esperar a los calendarios de Liga MX, esperarnos a la confirmación de los calendarios de FIFA. ¿Qué va a pasar con Zoom? Porque, desgraciadamente, no se ha llevado a cabo ningún partido, John. Y no sé si se esté planeando o hay alguna reestructuración en cuanto al contrato. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer con Zoom? No hay reestructuración al contrato. Afortunadamente, es un contrato de hace mucho tiempo, está muy bien redactado y prevé todas las diferentes cosas. Pero, más allá del contrato, la relación con nuestros socios es extraordinaria y en las últimas ocho o nueve semanas hemos tenido reuniones cada semana, sin falta, en donde no solamente estamos explorando los diferentes escenarios para el 2020, sino lo que podemos hacer entre el 2021 y el 2022 para poder tratar de cumplir con todos nuestros compromisos de las dos partes, no nada más de nosotros, en la entrega de los partidos. Y también ver la posibilidad de revisar nuestra relación a largo plazo. En ese sentido, la relación es extraordinaria, la comunicación es extraordinaria y estamos viendo cómo nos apoyamos. Zoom es un... Los partidos con Zoom son un muy buen ejemplo de que difícilmente los veremos en este año si los estadios en Estados Unidos no permiten el acceso a las personas. Un partido en Estados Unidos organizado por Zoom que no tenga gente en las gradas, seguramente no lo vamos a ver. Hay las declaraciones de John de Luisa. De hecho, y menciona, a diferencia de lo que es la liga que puede jugarse los partidos sin taquilla, sin taquilla, en el caso de la selección mexicana de fútbol, Jared es totalmente distinto. Si algo lo hace atractivo para el público mexicano o los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, es precisamente la experiencia de asistir al estadio. No tendría ningún caso llevarse un partido de México a puerta cerrada. No, claro que no. Imagínate, ¿no? No solamente lo que gana la empresa estadounidense por la entrada de jugadores, perdón, de aficionados al estadio, sino toda la derrama que deja, ¿no? Con la venta de muchas cosas allá adentro, los patrocinadores que hay también allá en Estados Unidos para la selección o para esos partidos, los estacionamientos alrededor del estadio, todo lo que se cobra. O sea, ¿no le conviene absolutamente a México jugar un partido amistoso sin gente por cumplir un contrato con Zoom? No, no creo. En este sentido, Chelis, ¿tiene que gestionar la Federación Mexicana de Fútbol los partidos con esta empresa Zoom de tal manera de que sea conveniente para las dos partes de posponerlos con tal de que haya público en los estadios? Sí, claro. En este año no se va a poder porque Zoom gana de la taquilla. Él paga los derechos de las elecciones que trae, le paga mucho a México y ellos recuperan y ganan dinero con la taquilla. No hay taquilla, no hay partidos. Pero también el señor John de Luisate habla de la buena relación que tiene con Zoom y entonces en el 2021, 2022 y más años que pueda yo decir, se van a recuperar. Si el próximo año se tenían planeados 10 partidos o 11, pues van a ser 13. Y en el 2022, si se tienen los mismos 12 o 11, pues van a ser 13 también. Y ahí se emparejan el contrato pendiente del 2020 con taquillas abiertas. Y felices. La Federación, la joya de la corona, no la van a dejar caer, que es la selección mexicana. Sería ilógico y absurdo, Mauricio, jugar sin gente los partidos de las elecciones. El principal atractivo es prácticamente son partidos para el turismo local de los Estados Unidos. Sí, y sobre todo por lo que dice el Chelif, por lo que gana Zoom, ¿no? Esta famosa empresa estadounidense que tiene un contrato con la selección mexicana por cinco años, cinco años por año. Entonces, cinco partidos por año, perdón. Me parece muy lógico lo que dice el ingeniero de Luisa. No habrá ninguna reestructura en el contrato. Se irán poniendo de acuerdo y serán poniendo a mano conforme vayan transcurriendo los próximos años. Tendrán que encontrarle espacio, tendrán que encontrarle una ventana en la agenda tan apretada de las elecciones ya a nivel mundial para ir encontrándole rivales. Espacio para la selección mexicana, de acuerdo a la liga de cada uno de los países. Y que entonces vayan desahogando esos partidos que hoy, bueno, pues hoy al parecer están atorados y difícilmente los podrán sacar en lo que resta de este 2020. Ahora, Jared, ¿le afecta a la selección mexicana la falta de actividad o el hecho de que sea un equipo como no, pero no como los clubes, no como los equipos de liga? O sea, ¿no tiene ninguna afectación para la selección mexicana o quizás sí para el cuerpo técnico del Data Martino, incluyéndolo él? Bueno, para el cuerpo técnico, obviamente, porque sabe que los jugadores no están jugando en sus clubes y pues realmente le conviene que se cancelen esos partidos porque no le van a servir absolutamente nada, porque los jugadores no van a llegar ni físicamente ni futbolísticamente bien. No podrá trabajar en la parte que él quiere y no podrá avanzar en eso. Y creo que lo mejor que le puede pasar a las federaciones es replantearse para el siguiente año y conseguir mejores selecciones para esos partidos que puedan tener el próximo año para que realmente puedan servir y de mucho. Que lo decía él mismo, ¿no? Va a ser complicado conseguir rivales europeos o sudamericanos. Más ahora también de que se había instaurado la Nations League de la CONCACAF como las Nations Leagues de Europa y otros. Vamos a una pausa aquí en Fútbol Picante y nosotros volvemos con más. Ya regresamos.